¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo, si fundes tu alma con el alma mía? No importa si después, me ven llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida, se aleja y nos deja, llorando quimera. No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer riar. Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera. Que muera.